¿Por qué nunca te van a amar de verdad? Después del daño que me hiciste Te aseguro que el karma existe Dime si aún así te vas, te vas Sabiendo que después no hay nadie más Sabiendo que yo no perdí Sabiendo que no hay nada pa' ti ¿Por qué nunca te van a amar de verdad? Después de todo lo que me hiciste Te aseguro que el karma existe Te juro que te iban a hacer llorar Ahí te va a tocar acordarte de mí De todas las veces que tú me hiciste infeliz Cree que después de ti se acaba el mundo Lo siento pero todo acá sigue su rumbo Sabes que yo sigo, tengo mi camino Después de todo esto hasta podemos ser amigos Ya no me vas a ver, los cuadros me los llevé Pa' que te vayas mal no hará falta ni que el macho te lo desee Te tapo vivo la vida, salgo a taparte como molida Ahora llora como llora yo, escribiendo te interroga a ti Te vas, te vas, te vas Sabiendo que después no hay nadie más Sabiendo que yo no perdí Sabiendo que no hay nada pa' ti Porque nunca te iban a amar de verdad Después de todo lo que me hiciste Te aseguro que el karma existe Te juro que te iban a hacer llorar Ahí te va a tocar acordarte de mí De todas las veces que tú me hiciste infeliz Me pueden venir a hablar de ti si quieren Que tú ya estás rumbeando con mil mujeres Algún día va a caer, algún día va a caer Cuando menos te lo esperes, los mismos te van a hacer Me pueden venir a hablar de ti si quieren Yo ya pasé páginas, no sé quién eres Algún día va a caer, algún día va a caer El karma a ti te va a joder Porque nunca te iban a amar de verdad Después de todo lo que me hiciste Te aseguro que el karma existe Carmen es Cuoco produciendo Tente la casa Literal